Nuevamente queremos tomar contacto con ustedes para dar un poquito un resumen semanal de la situación del avance de la enfermedad en estos días. Más allá del parte diario que compartimos con ustedes, queremos un poco comentarles cómo está el sistema en general. En cuanto a los números semanales, independientemente del parte diario, podrán ir observando como nos vamos acostumbrando a números mucho más altos. Esto es porque evidentemente está habiendo un aumento sostenido en los casos que se han instalado esta semana donde ya alcanzan en promedio los treinta y pico de casos diarios. Esto obviamente nos está poniendo en jaque, pone en jaque la infraestructura hospitalaria fundamentalmente, del sistema que tenemos en Rosales, hablo tanto del hospital municipal como del hospital naval Puerto Belgrano, ahora vamos a dar detalles de las capacidades remanentes y fundamentalmente también pone en jaque a nuestro recurso humano que está presionado y que trabaja intensamente en poder dar respuestas a un número incluso muy elevado, que también ahora vamos a comunicar, de los casos que tenemos en seguimiento una vez que se van confirmando cada caso confirmado COVID. Un dato más antes de pasar la palabra, para los cuentapropistas, para comerciantes, trabajadores individuales, conductores de remis, bueno, dar la novedad que este fin de semana ya salió la nueva resolución, en donde seguimos, en Rosales seguimos en fase 4. Esto es un dato que esperamos poder sostenerlo. Tenemos dos caminos en esto, digamos, por un lado seguir esperando que esta situación cambie, tomarlo como una desgracia y después rebelarnos o no, o defenderla mediante un discurso político. La verdad que apostamos a todo lo contrario, apostamos a poder sostenerla desde el trabajo conjunto, con ustedes en casa, con ustedes en la calle, con ustedes en un espacio público, con ustedes en el trabajo, donde apliquen todas las medidas que estamos, ya van a ser seis meses y medio requitiendo tres o cuatro medidas básicas, las tapabocas, distanciamiento social, higiene de manos y fundamentalmente no compartir el mate. Parece mentira que en los cuestionarios que hacemos ante cada caso confirmado COVID, donde tenemos que tomar contacto con los contactos estrechos, se nos sigue diciendo naturalmente, naturalizando, haber compartido mate con personas infectadas. O al menos que no se sabía que estaban infectadas, pero una vez que lo sabemos ya está, el mate se compartió. Y entonces se caen compañeros de trabajo, se caen compañeros de amigos, familiares, adultos mayores. No nos sentamos inmunes a esto. El más joven, el más fuerte de los vecinos de Punta Alta, que tenga la falsa sensación de inmunidad, tiene que ser consciente que cuando vuelve a casa puede convivir o no con una persona adulta mayor o con alguno de sus convivientes que tenga contacto estrecho con adultos mayores. Estos son los casos de los fallecimientos que estamos teniendo. En el día de hoy comunicamos dos fallecimientos que se dieron en la semana y que hoy se confirmó que habían dado positivo al testeo del PCR COVID. Pero también falleció una persona de apenas un poco más de 40 años. Esto ténganlo en cuenta. Si bien tenía sus comorbilidades, pero una persona de 41 años. No se sientan inmunes. No sabemos cómo nos va a tratar la enfermedad. Así que cuidémonos y paso la palabra al Secretario de Salud para que les dé un pantallazo de cómo estamos respecto a la infraestructura. Gracias, Mariano. Bueno, básicamente, como la semana anterior, vamos a dar un porcentual de la ocupación de camas a nivel distrital, como dijo el señor Intendente, a nivel de ambos ámbitos hospitalarios. A nivel de lo que es la ocupación de terapia intensiva en el Hospital Naval de Puerto Belgrano, tenemos un 89% de camas ocupadas. Eso quiere decir que, sobre un total de nueve camas, tenemos cinco camas con pacientes COVID positivos y tres camas con otras patologías distintas del COVID. Es decir, las camas COVID generales a nivel del distrito, a nivel del distrito, aclaro, es del 28%. Desglosando este número, sobre un total de 65 camas, tenemos 18 camas ocupadas y 47 camas libres. Si lo desglosamos a su vez ese dato sobre los efectores de salud, tenemos que el Hospital Naval, sobre 53 camas alistadas para tratar pacientes COVID positivos, hoy tiene una ocupación de 15 camas, teniendo 38 libres. Y el Hospital Municipal, Eva Perón, tiene sobre 12 camas alistadas para pacientes COVID, hoy tiene tres ocupadas y cuatro libres. A nivel de las camas no COVID, lo que es sala general para distintas patologías, el Hospital Municipal hoy está en su capacidad máxima. Tenemos el 100% de ocupación de patología no COVID en la sala general de internación, teniendo que tener pacientes a la espera de una cama internados en la guardia médica. Y a su vez el Hospital Naval, para pacientes, perdón, para patología no COVID, tiene una ocupación aproximadamente del 50%. También queremos contarles, como se los contamos una vez pasada, que hubo un brote en el geriátrico de calle Mitre 360, donde se produjo un aislamiento burbuja y donde hubo una participación y colaboración por parte del Estado Municipal, junto con el médico director del hogar, donde hubo participaciones asistenciales permanentes, tanto presenciales como telefónicas. El servicio de emergencia médico, chofer y enfermero se presentó en varias oportunidades para hacer asistencia a los pacientes. A la fecha, el aislamiento burbuja finalizó, y podemos decir que a la fecha no hay ningún fallecido del dicho hogar. Eso también nos genera mucha satisfacción porque fue un trabajo conjunto y no tuvimos que lamentar en una población adulta y de riesgo, no tuvimos que lamentar ningún deceso. Aclaro, hoy a la fecha, el aislamiento burbuja se completó, se hizo una reestructuración del personal, habiendo dos pacientes internados, uno en el Hospital Municipal y otro en el Eva Perón. Bueno, vuelvo a recalcar lo que dije la última vez, ustedes van a ver una oscilación en el número de casos a punto de partida del cambio de definición. Por eso es que pasa mucho tiempo a veces en determinar cuando un contacto estrecho se hace positivo a punto de partida de cuando tenemos los resultados de los hisopados que naturalmente están viniendo con una demora muy importante, todo lo que sea por ambulatorio, está teniendo una demora considerable, no así lo que sale como internación. Y algo muy importante también que quiero recalcar es que hoy el sistema público de salud está haciendo algo más allá de mil seguimientos telefónicos. Bien, entiendo y me ha llegado y nos ha llegado a todos los que nos toca hoy conducir al distrito quejas, dudas, situaciones de malestar y los entiendo y estamos haciendo todo lo posible para tratar de mejorar en ese aspecto. Tenemos ideas que vamos a tratar de llevar a cabo en el transcurso de esta semana para poder descomprimir el sistema del 107. Pero bueno, lo que les quiero decir es que van a ser todos llamados hay una demora aproximada de 36 a 48 horas a veces puede ser más y lo entiendo pero bueno, es importante que aquel paciente que se haya declarado en el 107 como contacto estrecho y presente sintomatología y aún no haya sido llamado se comunique con el 107 explique la situación porque hemos armado dispositivos para hacer intervenciones ya sea domiciliarias o asistenciales en el mismo hospital con horario programado para que ese paciente que pueda padecer o sea caso sospechoso no se mezcle con la población general que pueda ir a la guardia. Yo sé que es difícil a veces la angustia nos desborda la desesperación créannos como dijo el intendente estamos doblegando nuestra energía estamos todos tratando de ponerlo mejor a veces la guardia se satura a veces el 107 no respondería como quisieran nosotros estamos haciendo todo lo posible para que eso no pase poniendo toda la capacidad humana con la que cuenta el sistema público de salud. Básicamente vuelvo a hacer hincapié sobre entiendan que hacer mil seguimientos a veces implica que ese contacto que ese paciente puede tener 5 a 10 o 15 a su vez contactos que a su vez hay que llamar entonces es una exponencial cantidad de casos una exponencial cantidad de llamados a los que hay que abordar diariamente pero bueno siempre estamos abiertos a cualquier crítica que sea constructiva para tratar de mejorar nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte para tratar de mejorar eso y seguir cuidándolos y estando con ustedes muchas gracias. Bueno como pueden ver claramente se puso sobre esto que les había adelantado un sistema de infraestructura y una respuesta al recurso humano en jaque así que nos convocamos a cuidarse a cuidarse ya no solamente de COVID estamos hablando del hospital municipal 100% de ocupación por lo tanto cuidemos no de subir una escalera cuidemos no con excesos en comida en bebidas aquellos que tengan enfermedades este prevalecientes saben los cuidados que tienen que tener para no entrar en una crisis bueno cuídense porque hoy no solamente se expone por una internación en un sistema de salud sino que también probablemente no encuentren respuesta en el sistema de salud así que insisto nuevamente no solamente cuidarse de COVID cuídense de cualquier otro exceso que los pueda llevar a terminar en una guardia o en una sala de internación mensajes bueno a los más jóvenes que con días como los de hoy encuentran la oportunidad de poder salir encontrarse hacer un espacio público disfruten de esta posibilidad nadie se lo prohíbe pero disfruten luego con responsabilidad esa responsabilidad estamos pidiendo muy poquito es tapabocas y no compartir bebidas y traten de no cederse demasiado en el tiempo piensen insisto no son inmunes llevan el virus a casa se lo llevan a papá o mamá papá o mamá se lo lleva al abuelo y el abuelo lo lleva al cementerio tengan mucho cuidado por favor por ellos si no quieren pensar en ustedes a los papás que vemos por ahí en los espacios públicos que usan parte del mobiliario y los días tan lindos utilizan un juego bueno ya hemos tratado de cerrarlos muchas veces hoy están disponibles tengan un cuidado nada más de ir encima como hacemos todos con un alcohol diluido en agua con un vaporizador bueno lo pueden esparcir en el juego antes de usarlo o al menos con un alcohol en gel para cuando el chiquito deja el juego hacer una práctica de higiene básica y a los compañeros de trabajo de nuevo lo que venimos diciendo de la semana pasada cuidarse en el lugar de trabajo somos compañeros de trabajo no somos convivientes no sabemos que otra parte que otra exposición tiene nuestro compañero de trabajo entonces nos cuidamos a ese afecto a ese amigo a ese compañero de trabajo de años que nunca me trajo ningún problema no hace falta estigmatizarlo simplemente cuidarnos como nos cuidamos de todos tapa boca con mi compañero de trabajo no mate no encierro en una cocina en una matera distanciamiento higiene cuidado al compartir las cosas simplemente eso bueno durante la semana sobre el fin de semana cuando demos el nuevo parte semanal seguramente estaremos comentándole un nuevo paquete de medidas que seguramente van a poderse llevar a cabo con la colaboración de cada uno de ustedes así que esperamos en la semana poder volver a hablar gracias